Es una casa de estilo moderno de mediados de siglo. La vista es fantástica y tiene mucha luz. ¿Te gusta? Sí. ¿De ti? Esto es genial. Estoy muy contento. Perdona, ¿te llamas Simon? Eres tú. Fuimos juntos al instituto. Esta es mi mujer, Robin. Él es... no recuerdo tu nombre. Gordon Mosley. Gordon. ¡Gordo! Vaya colega, no te había reconocido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es una botella de vino muy cara. Deberías darle las gracias. Se imagina cosas. Cree que somos súper amigos. Pero tú estás hablando de amistad unilateral. No te va a quedar otra que romperla tú. Simon, tras tantos años, estaba dispuesto a aceptar que el pasado pasado está... ¿Qué significa eso? Y yo qué sé. Pues algo significará. ¿Hola? Menudo golpe. ¿Pero qué? Creo que venía de fuera. Aquí está. Esto no se ha acabado. Tiene una carpeta entera sobre él. Cuéntame lo que pasó. Eso fue hace 25 años. Tú has olvidado el pasado, pero el pasado no te olvida. Tanpa Maldonado. ¡Wow! Es horrible. Sí, sí. Qué Dios. No estoy. No está koska.